Quiero agregar brevemente que el pueblo puertorriqueño es un pueblo que le ha agregado a los Estados Unidos cosas muy positivas. De hecho, en las fuerzas militares, muchísimos del pueblo puertorriqueño han servido en las fuerzas militares. Y yo creo que, bueno, ya han pasado unos plebiscitos, por cierto, para la audiencia, que no son vinculantes, donde la gran mayoría ha votado, más reciente, si no me equivoco, en el 2020, por el deseo de ser parte de un Estado formal de los Estados Unidos. Ahora, una de las cosas que afecta a Puerto Rico y que se beneficiaría de ser un Estado 51 es el Jones Act, que les ha afectado muchísimo, que, bueno, nos destenderíamos en ese proceso histórico de por qué existe eso, pero que encarece la vida en la isla precisamente por el transporte de lo que sea, desde gasolina hasta comida. Y creo que eso ahí se eliminaría y les ayudaría muchísimo.